No estaba esperando nada Te encontré bien contigo anoche Solo era una más Una noche linda, algo especial Pero algo está tan diferente Todo alrededor me gira de repente Tú y yo cambio el singular Sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barullo No te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo No intentes definirlo Ven acá, no, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, no, ven acá Ven acá y déjame entrar Lo siento Lo siento No estaba esperando nada Me lo enamoro Con su culpa de nadie Yo no me enamoro Yo no te puedo Pero siempre me enamoro Haciendo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Ven acá y déjame entrar Ven acá y déjame entrar Ven acá y déjame entrar Lo siento, bebé No traté de enamorarme, yo no te aparo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Es difícil que te pasé, pasé la tarde Pero es mi tiempo de oro Ya con nadie me amoro Lo siento, bebé No traté de enamorarme, yo no te aparo Hace tiempo que de nadie yo no me enamoro Es difícil que te pasé, pasé la tarde Pero es mi tiempo de oro Por nada yo me amoro Lo siento, bebé Lo siento, bebé Lo siento, bebé Lo siento, bebé Lo siento, bebé